Desde hace un buen tiempo ya venimos impulsando desde la agencia las posibilidades de cooperación con esta entidad pública que tiene mucho para aportar a lo que es el desarrollo territorial y en ese sentido trabajamos el año pasado en la elaboración de un programa de capacitación para capitalizar las oportunidades de formación para Rivera y esto fue decantando en lo que ahora será una reunión de trabajo con información sobre lo que serán las nuevas perspectivas que plantea este instituto con el nuevo gobierno ya instalado y a su vez el enfoque que creemos que es interesante ya nos han adelantado que va a estar orientado reforzando lo que es la perspectiva hacia los trabajadores en actividad y hacia el sector empresarial como forma de fortalecer el sistema general para que el empleo no solamente se genere sino que no decaiga que ya está. La agencia tiene la expectativa de seguir colaborando, nuestra función es la de ver qué oportunidades podemos acercar a Rivera y a su población. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.